Hola, ya estamos aquí de nuevo, ya os había comentado en el anterior vídeo, bueno, ya habíamos descubierto, digamos, las cartas, lo que era el escudo, ya estuve investigando, es, a ver si te veo por aquí, es, se llama Estia, la diosa griega Estia, vale, porque no sabía muy bien si era una, bueno, cual era, luego es Wanjin, bueno, Wanjin, que es China, que son las alas, que pone compasión, vale, y luego el anillo negro, esto lo vamos a dejar aquí, porque es, me gusta, es revelación, vale, este es el anillo negro, bueno, o sea, lo tenemos bien claro, las alas es compasión, y el anillo negro, que era la tercera, es revelación, bueno, esto es muy fácil de, de explicar, y, muy sencilla, lo que os dice Estia, que son los que habéis escogido la primera, vale, eh, quiere decir que tenéis que hacer limpieza, que quiere decir con esto lo de la limpieza, muchas veces tenemos en casa cosas que son, son, son negativas, vale, son, nos da negatividad, entonces tenemos que renovar un poco, eh, las energías de, de casa, entonces esta, esta carta lo que nos quiere decir es que tenemos que quitar todo lo que hay en casa que nos traiga malos recuerdos, por ejemplo, alguna cosa que no nos guste, algo que nos han regalado, porque son energías que realmente, eh, no nos, no nos aportan nada, entonces una vez, y son energías negativas, porque tú te sientes mal al verlas, entonces hay que, digamos, retirarlas un poco, y también te dicen que recoloques tu cabeza, vale, también quita negatividades de tu cabeza, o sea, sea más positivo, o más positiva, cuando quites todo esto que tienes en casa negativo, que te da malas, eh, vibraciones, digamos, malas energías en casa, eh, las cosas te empezarán a ir mucho mejor, vale, y esto es lo que nos quiere decir la diosa Estia, que es la diosa del, del hogar, que sería la primera carta del oráculo que elegimos, vale, ahora vamos con las alas, los que eligieron las alas, eh, le toca, guanyin, pone que es la diosa de la compasión, vamos a ver que nos dice esta diosa, a ver que nos dice la diosa de la compasión, a ver, estos son los que han elegido las alas, la segunda, digamos, la segunda, la segunda carta, vale, los que habían elegido las alas, y esto es lo que nos quiere decir, bueno, es compasión, digamos, un poco, tienes que empezar a perdonar cosas que te han hecho, es lo que nos quiere decir un poco esta diosa, y que a los demás también, es que tienes que perdonarte a ti y perdonarte a los demás, eres demasiado compasiva a veces, también te dicen que también tienes que empezar a controlar un poco tus pensamientos, y los comportamientos, digamos, un poco que instintivos, eso es lo que te dicen, que también tienes que aprender a, digamos, a controlar un poco los pensamientos y los comportamientos instintivos, instintivos, vale, esto es lo que nos quiere decir, Wang Yin, es chino, sí, no sé cómo se dice realmente, bueno, yo lo llamo Wang Yin, y es chino, que es la diosa de la compasión, estos son los que habéis elegido las alas, y para no hacer vídeo tan largo, en el siguiente ya os digo que la tercera carta, vale, bueno, no sé si os dije que mi nombre era de Teresa, pero como ya venimos del vídeo anterior, para no ser tan pesado, vale, yo, ¿estamada de ser? yo, yo yo